Y esta es la sabrosura, con los cucos, clan, y gózala Por favor Fernando ya no seas tan atrevido, por favor Fernando ya no seas tan atrevido No me aprietes tanto que toditita me enchilo, no me aprietes tanto que toditita me enchilo Aunque te confieso si no hubiera tanta gente, aunque te confieso si no hubiera tanta gente Yo no se que haría si te agarro de repente, yo no se que haría si te agarro de repente No ponga la mano ahí, que no puedo resistir No ponga la mano ahí, que me estás siento sentir Cositas hay, cositas hay, cositas maravillosas Que siga la cumbia, pero con sabor A brujos, clan Por favor Fernando ya no seas tan atrevido, por favor Fernando ya no seas tan atrevido No me aprietes tanto que toditita me enchilo Aunque te confieso si no hubiera tanta gente, aunque te confieso si no hubiera tanta gente Yo no se que haría si te agarro de repente No ponga la mano ahí, que no puedo resistir No ponga la mano ahí, que me estás siento sentir No ponga la mano ahí, que no puedo resistir No ponga la mano ahí, que me está haciendo sentir Cositas hay, cositas hay, cositas maravillosas Cositas hay, cositas hay, cositas maravillosas Y un saludo para Don Jorge Cáceres hasta Mérida, Yucatán ¡Esta es tu mumbia! ¡Ay, ay, 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 cositas! Y otra vez, Jucos, Clan Desde Yucatla, Veracruz, México Para todos nuestros amigos que nos escuchan desde la Unión Americana De sus amigos, los Jucos, Clan ¡Y que siga la copia! Cositas hay, cositas hay, cositas maravillosas Cositas hay, cositas hay, cositas maravillosas Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Sí, señor! ¡Bienvenido! ¡Ar Czytán! ¡Oh, cariño! ¡Esto es待って, ja..." ¡Bienvenido! ¡Brearto! ¡Barão!